¡Gira, maldita sea! ¡Corrión! ¡Moveos, deprisa! ¡Disparad, muchachos! ¡Seguid disparando! ¡Bien, uno menos! ¡Quiero ver frito a ese tanque! ¡Corrión! ¡Por ahí, deprisa! ¡Que marcha! ¡Que lo tengo! ¡Pues necesito aquí! ¡A ese parapeto! ¡Echadle todo lo que tenemos! ¡A la carga! ¡Vamos, ahora! ¡Llévalo allí! ¡Fuego de bloqueo! ¡avasup! ¡Fuego de bloqueo! ¡Vamos! 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 Os quiero a todos aquí Adelante Fuego contra los artilleros Adelante, a por ellos Disparad, disparad Corrión, agachaos y avanzad Allá vamos Muy bien Quiero ver ese blindado ahí Corrión, al cubierto Rápido, a ese punto Vamos, allí Vamos, fuego Corrión, agachaos y avanzad Necesito el blindado aquí Corrión Muy bien, escuadra Formad Disparadles Vamos A por los alemanes Más alemanes Estoy recargando Quiero fuego en esa posición Corrión Corrión Venid aquí Cuidado, vuelven Muy bien Escuadra Aquí Vámonos Vengo Hay que acabar con el tanque Vamos Corrión Corrión Rápido Posición Seguid disparando Fuego de locura Otro que ha muerto Más alemanes Seguid muchachos Así Corrión Fuego pasado Aquí Ahora A formar Vamos Vamos Acabad con esos moches He matado a un aleman Seguid conmigo No les deis cortel Hacia allí A todo máquina Corrión Seguidme Ya habéis oído Recibido Dadle su merecido No puede ser Hay más boche Muy bien Poneos a cubierto Vámonos Pase de bares Moveos a esa posición Cierra el culo Muy bien Hay que planquear Vamos Ahora Venga Amenazas Moveos y seguid disparando Corrión Corrión De prisa Acabad con ellos Asaltad la posición Corrión Le han dado Me han herido Contrae Me han herido La Corrión Món Mis Fantasome Gracias por ver el video.